De la pura pata es el guacho, viejito, ¡eh, co! Señores, llego septiembre, ay, 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 me he visto de guaso Encillo mi potro vallo, contento están mis caballos La yegua va allá, me mira, ay, ay, desde el potero El potro barro se espera, ay, 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 su lindo apero El potro barro se espera, ay, 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 su lindo apero Ay, 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 tiqui, tiqui, tija, arriba las palmas Ay, 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 tiqui, tiqui, tija, que estén los guantes Que en este rodeo mi alma los guasos, amo al agua y té Buena, 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 bueno, que no pasa pillo Póngale a la escuela, se manco, patrón Se vienen los cuatro, buen, ay, 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 estamos pa' campeón Se vienen los cuatro, buen, ay, 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 estamos pa' campeón Bon, geço Sus cerraduras, el tortillo allí al azar, relinchan desde el corral. Mi capa, yo negro, quiere, señores, correr la vaca. Lo espera, listo, el tope, ayayay.